El Intendente Jefe de Policía, John Freddy Gaviria, comandante del cuadrante Vial 5, informó que con el ánimo de disminuir los índices de accidentalidad en el municipio y las vías nacionales, iniciarán campañas de prevención vial en diferentes sectores de Puerto Berrío, iniciando en el sector de La Malena en fecha por confirmar, así lo manifestó el oficial. Bueno, el día de hoy tuvimos un acercamiento muy importante con la Secretaría de Tránsito de acá de Puerto Berrío, donde ahondamos esfuerzos para trabajar mancomunadamente en pro de bajar los índices de accidentalidad en lo que tiene que ver aquí en las vías de Puerto Berrío y sobre todo también en la vía nacional, que es lo que nos compete a nosotros. Sí, vamos a iniciar con una campaña de prevención vial dirigida a los diferentes actores viales. Esta campaña se va a realizar en el sector de La Malena, próximamente estaremos confirmando la fecha para que ustedes nos acompañen ese día. El oficial manifestó que la campaña va dirigida a todos los actores viales y se enfocará en infracciones prioritarias, las cuales representan los más altos índices de accidentalidad entre la comunidad porteña. Muy importante el tema de lo que tiene que ver con el control de las infracciones prioritarias. Este tema tiene que ver con todo lo que hacen nuestros actores viales en las vías, las diferentes maniobras peligrosas que ellos hacen y que nos están provocando los accidentes en ese tipo de vías. Entonces nosotros vamos a trabajar de la mano con la Secretaría de Tránsito para bajar los índices de accidentalidad en el municipio. En los próximos días vamos a estar dirigiendo campañas dirigidas a todo lo que tiene que ver con los motociclistas, con los peatones y los ciclistas, que son los que nos han mostrado los índices de accidentalidad aquí en las carreteras de Puerto Berrío. Por su parte, Catalina Andrea González Molina, Secretaria de Movilidad, Tránsito y Transporte de Puerto Berrío, celebró la disposición de la Policía Nacional y la Concesión Vial Río Magdalena para la realización de estas campañas de prevención en el inicio de este 2019. Como dependencia realizamos una invitación para anuar esfuerzos institucionales con el Intendente Gaviria. Como puntos claves está el tema de campañas de prevención, vamos a estar realizando, tenemos una fecha tentativa, pero luego la coordinamos entre los tres porque va a ser la concesión, Policía de Tránsito y Transporte y Secretaría de Tránsito del municipio de Puerto Berrío. Todo con el tema de prevención de accidentes de los actores viales, que tiene que ver con motociclistas, ciclistas, peatones y entre muchos otros que están en la vía. El tema pues es prácticamente de empoderarnos de la prevención vial del municipio de Puerto Berrío y anuar esfuerzos institucionales pedagógicos para la realización de diferentes actividades anuales.